¿Qué onda, manita? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo me encuentro demasiado bien y estamos con un nuevo juego para el canal, se llama Zombie Shot It y pues bueno, vamos a hacer el primer contacto, el juego está en inglés, pero pues yo creo que no es complicado bien, por ahí pequeños anuncios que estaré quitando, que vienen parte del juego obviamente pero bueno, prisión escape, clásico y modo survival, yo creo que pues vamos a jugar modo survival, a ver qué tal, cómo nos va y pues bueno, vamos a darle qué tal, a ver bien, nos movemos, jugabilidad, yo creo que está bien, jugabilidad está chido, está bien escucho muchos sonidos, entonces como que son lobos, ¿no? o sea a ver, ya veo zombies, ya veo zombies vale, 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 vamos a cargar bien, en cuanto a disparo, muy bien y yo soy el que está fallando muchísimo, a ver uy, uy, se me asustó, se me asustó muy rápido, muy rápido bien tengo que estar atento, atento, atento a todo lo que se viene autofire, también tiene autofire, pero no, no voy a usar bien, este es como disparar, a ver ok, creo que aquí disparo una vez, a ver ah, vale, de este lado disparo como que una vez, más consciente vamos a recargar munición no veo que hayan cerca, entonces yo me voy a quedar por acá igual me conviene moverme a diferentes partes, pero bueno él me está disparando sí me conviene moverme vamos, 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 quita, 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 mira voy un poquito lento, no sé por qué a qué se deba no sé si es la jugabilidad del juego que es porque me veo, me veo o me siento que voy muy lento, pero bueno vamos a recargar de mientras no sé si me conviene estar por acá vamos a subir, a ver como que es un poquito no puedo subir es un poquito molesto lo de los lobos vamos a disparar o sea, el sonido ambiente está un poquito no sé de más yo creo que está un poquito aburrido a ver, botiquines vale, muévete, muévete sí, en cuanto a movilidad o sea, de que juegue por el personaje le falta un poquito le falta pulir fuera de ello está pasable, creo bien, vamos a recargar un poquito más poco a poco se va a ir volviendo más complicado me imagino vamos a movernos la zona está pequeña todavía entonces la cuestión es sobrevivir lo más que se pueda sí, es sumamente molesto lo de los sonidos lo bueno es que le bajé volumen para que no lo escucharan tan fuerte pero es así como que se siente bien vamos a recargar en lo que están respondiendo o sea, me gustó como para pasar el rato está bien, pero para más tal vez ya no bien, acá hay más botiquín ¿qué más tenemos? tenemos botiquines tenemos muchos botiquines veo que allá vienen más bien, headshot bien, se van a acercar por acá sí ya me las olía ¿van a acercarse por el otro lado? pienso que sí entonces te voy a vigilar las dos partes porque va a ser un poquito complicado esto bien, entonces esos juegos me gustan son para pasar el rato entonces está genial pasable no veo que salga más ahí siento que van a salir este otras cosas no sé o sea, siento siento yo está muy pequeño el mapa lo que sí veo uy, estoy gastando balas a lo tonto bien, vamos a ver de este lado creo que ahí vienen sí sale de este lado o sea como que ya le entiendes un poquito y ya uy sí, soy yo el típico que gasta balas a lo tonto a ver ¿qué tenemos acá? bien, tenemos otra nueva arma vamos a ver qué más pillamos por acá por aquí botiquines a ver dónde aquí se va a poner más difícil se va a poner más difícil ya están saliendo más adversarios por acá bien y nos están dando armas voy a recoger esa voy a recogerla voy a recogerla tal vez tal vez si me conviene a ver vale, vale, vale uy, muévete 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 recarga recarga cambio de arma no, cuchillo no sigue, sigue, sigue voy para arriba voy para arriba voy a deshacer mi modo de este y ataco a estos de acá lo chido es que te permite hacer headshot pero estoy muy mal en eso a ver qué es esto ¿quién? esto es como munición vale, vale respondían muy cerca lo cual hay que tener en cuenta porque eso va a ser como algo difícil vale, vale, vale bien, se va a poner más difícil se va a poner más difícil voy a cambiar de arma a esta muévete muévete los voy a llevar acá y una vez llevándolos acá voy a disparar a ver a ver que se acerquen que se acerquen ahora sí a ver no, no, no que se acerquen que se acerquen vengan acá vengan acá muévete 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 y ahora sí a disparar a ver si caen creo, eh creo que se me salió más o menos de acuerdo al plan a que me metí que apenas me acordé ¿no? que estoy en el survivor entonces aquí nada más es obviamente de de aguantar o sea todo lo que pueda aguantar y bueno prácticamente se va haciendo más complicado algo que se deben de corregir es donde los ponían porque los ponían muy cerca entonces eso sí está un poquito difícil esta arma está buena te hace el paro uy muévete 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 en cuanto a la movilidad eso sí les falla un poquito a la movilidad a la hora que estás corriendo eso siento que les falla muchísimo pero bueno como tal el juego cumple lo que es de divertirse no, no ya fue ya fue ya fue muévete 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 es que como que siento que no corre no le cuesta a ver vale vale recarga recarga mi mira está bueno estoy muy muy mal en eso voy a voy a inventar otra ronda más porque ya o sea ya no vi más no sé si se puede encontrar más a este juego algo algo más uy 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 gastando balas a los file ay wey lo que si tienes que si le saco unos buenos sustos muévete 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 vale mira en cuestión de la mira tarda un poquito la mira no sé si les di a ver poquito a poquito van aguantando más los los enemigos vale 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 bien terminamos falta falta bien parece que lo cumplimos chicos y bueno chicos terminamos el nivel completado nivel completado la verdad que estuvo complicado 3870 coins headshot 64 kills 129 129 adversarios zombies entonces está complicado el juego pero bueno no complicado en la forma de que de que sea difícil sino que son muchos el nivel tarda mucho pues bueno vamos a dejar hasta aquí este gameplay espero que les haya gustado voy a traer más juegos quería estoy revisando algunos juegos que me parecen curiosos por ejemplo como este y probablemente hay unos que si se pueden hacer una serie otros que simplemente solamente es para jugar una vez y pues bueno sin más que decir un super like chicos nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye chau Gracias por ver el video